¡Bruno Atube! ¡Hola amigos! ¡Bienvenido! ¡Bruno Atube! ¡El coche! ¿Qué tiene? ¡Se ha chocado! ¡Ese es dinosaurio! ¡Wow! ¡Este coche está lleno de dinosaurios pequeñitos! ¡Son compis! ¡Este es grande! ¡Este es muy grande! ¡Oh yeah! ¡Me da un susto porque está mal! ¡Alguien hay un dinosaurio! ¡Que no es carníbulo! ¡Mirad! ¡No cae ahí! ¡Ese es carníbulo! ¡Corre! ¡Tienes un dinosaurio muy grande detrás! ¡Este es muy peligroso! ¡Oh! ¡Mira el bebé Tricerato! ¡Qué bonito! ¡Está ya mamá y el bebé! ¡Hay más papá! ¡Papá! ¡Se parece a una rana! ¡Sí! ¡Parece a una rana! ¡Tortuga y lagarto! ¡Sí! ¡Tortuga sin caparazón! ¡Bueno! ¡Tener cuidado que hay dinosaurios sueltos! ¡Hemos encontrado un dinosaurio! ¡Wow! ¡Vamos Bruno! ¡Luego te dejo la escoba en casa! ¡Yo te lo aguanto! ¡Te has pasado de fuerza! ¡Qué malo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Un punto! ¡Toma! ¡Otro punto! ¡Dos puntos! ¡De los pequeños tienes más puntos Bruno! ¡Intenta los más pequeños! ¡Bien! ¡Otro 5 puntos! ¡Bien! ¡Otro 5 puntos! ¡Bruno tienes un dinosaurio detrás! ¡Sespétame! ¡Es espetáculo! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! Yo hoy os quería presentar a esta monada chica Su nombre es Wiwi Que no os engañe su adorable apariencia Porque a su corta de edad Sus dientes ya pueden ser letras ¿Eres Max? ¡Eres Max! ¡Es el padre de Wiwi! ¡Wiwi es padre! ¡Su mamá! ¡Está un poquito nervioso! ¡Chicos! ¡Me acredito! ¡Franjeros! 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 ¡Pum! ¡Franjeros! ¡Pum! 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 ¡Porque está muy nervioso! ¡Pum! ¡Franjeros! MW! ¡Franjeros para ayudar! ¡Pum! ¡Kum! ¡Sortate bien! ¿Qué haces? ¡Por favor basta cogelo para que vayan Zonas ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, chico, lo siento mucho! ¡Estás contento, eh! ¿Estás contento, eh? ¿Estás feliz ahora? ¡Había gente que estaba gritando y llorando! ¡Mach! ¡Que ríe! Se está riendo esta gente al ayudar al final de inspiración! ¡Mira, para qué no pasa, eh! Y ahora, disculpa, te. Ahora, apologize. ¡Wow! ¡Aplausos! 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 ¡Wow! ¡Aplausos! ¡Era de broma! ¡Era de broma! ¡Era de broma, dice! ¡Lo he tenido detrás todo el rato! ¡Aplausos! ¡Y, y ha mandado el gorro del señor! ¿Has otro gorro? ¡Uy! ¡Mala señal! ¡El espinosaurio! ¡El que tengo yo en casa! ¡Wow! ¡Ese sí que es grande y tiene los dientes grandes y es peligroso! ¡Pesaba 20.000 kilos y medía 15 metros de largo! ¡Iba detrás de su comida! ¡Corre, amigo! ¡Este parece un cocodrilo! ¡Wow! ¡Aaah! ¡El tiranosaurio! ¡Este no necesita presentación! ¡Sí te he encontrado al dinosaurio red! ¡Pero vivo! ¡Se tiene los dientes cuadrados! ¡Como yo! ¡Me falta uno! ¡Pero ese es el acuático! ¡Es verdad! ¡El que va nadando por abajo! ¡Pues sí! Porque en el libro de Bruno Tuve salen acuáticos y voladores también. ¡Pero este es acuático! ¡No! ¡Este acuático no es! ¡Sí! ¡Porque nada! ¡Mira! ¡Mete las patitas! ¡Mete las patitas! ¡Nano tirano! ¡Tirano enano! ¡Pobrecito! ¡Cómo se han metido con él! ¡Enano! ¡Dice! ¡Y es más alto que yo! ¡Dos metros! ¡Dice! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Guau! ¿Dónde vas? ¡Algo ha visto! ¡Qué bonito! ¡Los compis! Ese te lo puedes llevar para casa, ¿no? ¡Guau! ¡Se está comiendo pies así! ¡Aucaí yo! ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Qué simpático! ¡Lagartijas a dos patas! ¿Se quiere llevar uno? ¿Cuándo llevamos? ¿De qué color? Elige el color, va. El lila. El lila ese es bonito, ¿eh? Composnatus o algo así. Este llega hasta el gemelo. ¡Claro! 40 centímetros. Pero hasta un metro de largo, ¿eh? Y aquí tenemos al Teranodon. ¿Y el Teranodon, Bruno? ¡Estoy volando! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Estoy volando! 50 kilos, ¿eh? Cuidado que no se caiga. ¡Papá, ven! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Centillos! ¡Centillos! ¡Centillos así! ¡Qué graciosos! ¡Aquilops! ¡Cara de águila! ¡Traco Rex! ¡Dragón Rey de Hogwarts! Este era omnívoro. Bruno, ¿sabe lo que significa? No. Omnívoro significa que come tanto plantas como carne. O sea que cuidadito con él, ¿eh? El dinosaurio de Hogwarts. Como para no conocerlo, el rey, ¿eh? Tenemos otro aquí. 7 toneladas, 12 metros. Este es más pequeño, ¿eh? Aquí alimentan a los dinosaurios. Se ha pedido el menú infantil de hamburguesa y brunito de nuggets. Y en el menú infantil entra un juguete y una chuchera. Pero primero tienes que comértelo todo, ¿eh? Lo peor es juguete. Vamos a abrirlo y a ver qué es. ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué dinosaurio es este? No sé. ¿Diplodocus? ¡Sí! Es un Diplodocus. ¡Guau! Un Diplodocus. ¡Qué chulo! Yo creo que es el Brachiosaurio, pero bueno. Bueno, pues el Brachiosaurio. Dale de comer. Ey, este no come carne. Este come plantas. Pero las patatas también porque son plantas. ¡Yam, yam, 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 yam! ¡No son plantas! ¡Buenos amigos! Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, no olvidéis darle al link, al me gusta y a compartir. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!